Bueno, vamos a ver los espectáculos, ¿te parece? Un poco de cholulismo mal no viene, ¿viste? La gente por ahí en la peluquería... A ver, ¿qué me cuenta, Polino? Bueno, otra vez se volvieron a unir, no por el amor, sino en este caso por, diría, Wandanara Manny. ¿Por qué decimos esto? Porque Pampita, junto con Picuña, volvieron a unirse en una campaña publicitaria de Farabella, esta empresa que en algún tiempo estuvo aquí en Argentina y que después tomó vuelo. ¿Cuánta plata habrá puesto Farabella para juntar esto? Para volver a ver juntos en una foto. Claro, un contrato bastante oneroso también debe ser, porque además me imagino que se conocen, obviamente, después de todo el escándalo que hubo, pero bueno, la relación entre ellos sigue siendo bastante fructífera. Recordemos que Pampita en algún momento le presenté a Eli Zulichín, que era la última pareja que tuvo Benjamín Vicuña, esta conocida empresaria, con la cual después se terminó separando. Pero bueno, hoy los une. Realmente esta campaña para esta marca de ropa internacional, este spot de lanzamiento de lo que será la temporada Otoño-Invierno de Farabella. Se los ve en el video que ellos mismos también colgaron a través de las redes sociales bailando el tema de Gypsy King, que es bamboleo. Se los ve a los dos bailando como un adelanto de lo que va a ser esta campaña publicitaria, que por lo visto se va a venir con todo. Bueno, por supuesto, todos los seguidores de ambos en las redes sociales no tardaron en mostrar su, podemos decir, su simpatía por la pareja y hablando como, diciendo que deberían volver. Recordemos que es casi imposible porque ya está con Moritán, este Pampita, con quien ya tiene otro hijo más. Cada uno hizo su vida, reinició su vida, su momento, su etapa amorosa y bueno, los unen los hijos y una historia, pero bueno, cada uno ya está por su lado, obvio. Todo profesional. No, cada uno ya está por su lado, como vos. Sí, 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 es imposible que eso pase, pero bueno. Para los seguidores, despierta pasión y se los ve muy contentos a los dos. Sí, los románticos de siempre, viste. Romantizan mucho la gente, romantiza mucho todo, pero bueno, hay cosas que cada uno le pone su sello. No depende de lo que yo quiera, depende de lo que quieran los actores, en este caso, ¿no? Pero bueno, esos son deseos. Yo creo que esto, porque en algún momento también se habló que apoya la posibilidad de una novela juntos, ¿no? Un proyecto que se cayó, pero que algunos quieren volver a reflotarlo por allá por el mes de junio. Así que vamos a ver qué pasa con Papita y con Vicuña. Hay fachón que tiene Vicuña, ¿no? Tiene esa cara de yo no fui, pero tiene más aventura. Díjelo, bueno, sí, sí, sí. Tiene más aventuras que chatrán. Pero bueno, esto sí. Así que bueno. Vamos a ver el casamiento que se viene entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Los tenés, por supuesto, los chicos, ¿no? Me imagino. Jugador. Bueno. Se reveló el lugar en el que se van a casar Oriana y Dybala. No es en un lugarcito común y corriente, ¿no? Va a ser en el Doc Alas de Pilar. Este salón que está ubicado en la exaltación de la Cruz. Y que ya tuvo la fiesta, por ejemplo, de Jorge Lanata y Elba Marco Vecchio. ¿Se acuerdan? Bueno. Y había otros famosos que también eligen ese lugar. Como para tratar de tener un poco más de intimidad. Un lugar bastante lujoso, ¿no? Bueno, algunos novios también llegaron en helicóptero a este lugar, ¿eh? Llegaron en helicóptero alguna vez. Un salóncito, un salóncito menos cómodo y lo armado. Claro. Bien. Claro. Bueno. Ofrece shows de fuegos artificiales. Hay lugares especiales. Por ejemplo, un rincón privado para que el novio o la novia puedan llegar a instalarse temprano. Previamente era un criadero de caballos árabes. Pero la pandemia se refaccionó y actualmente funciona como un salón. El picadero es uno de los principales pabellones temáticos. Y también está el Doc Aras, que cuenta con una capilla para la ceremonia y una tecnología realmente única. Así que nos vamos preparando para este casamiento que va a ser dentro de muy poco tiempo. Recordemos que muchas de las cosas que se han filtrado tienen que ver con Cateri Fullop, que tiene la lengua larga y que de vez en cuando tira algo y que hay pelea entre ella y su hija. Porque su hija no quiere que se vaya revelando algunos detalles de lo que va a ser la ceremonia. Inclusive, en un momento fue invitada por el influencer venezolano Emanuel Ángel Redondo. Es una especie de reality donde te hacen tomar algunas copas, algunos tragos. Y después de esos tragos te hacen hablar, te hacen preguntas. Y por supuesto, por lo visto, en ese momento se picó como paragolpe de duna ella, Caterin, y abrió la boca y tiró detalles. Es como hacer el casamiento. Así que me imagino que después de que no vuelva a casa habrá habido algún problemita. Ya hay salón para la fiesta entonces, negro. Ya hay salón para la fiesta. Eso, ya hay salón. Perfecto. Ya está. Falta ver. Se hablaba de la posibilidad de la actuación de los auténticos decadentes. Se hablaba de algunas bandas que teóricamente están danzando por ahí como para formar parte del evento. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Genial. Negrito, ¿algo más? Nada más. Por ahora nada más. Nos queda por ahí que Susana Jiménez Continelli van a compartir un proyecto que va a ser por Prime Video. Este famoso proyecto llamado LOL, donde se meten una semana 10 humoristas y esos 10 humoristas tienen que pasar sin reírse. Sin reírse. Si se ríen, afuera. Es un proyecto que ya viene llevando a cabo hace algún tiempito. Pero bueno, quieran reflotar un poquitito este producto para ver si pueden tener un poquitito más de reírse. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vuelven a ocupar los lugares que tuvieron hace unos años atrás. Negro, vuelve a poner play, pero los viernes me dicen ahora, ¿no? ¿Puede ser? Sí, por esta semana seguramente será así. Mañana sale. Mañana sale los viernes. El viernes. Mañana vamos a estar con poner play. Muy bien. Bueno, tuvimos la oportunidad de tener algunas imágenes también ahí en el poner play de los esteros de Liberá y algunos lugarcitos muy bonitos que estuvimos dando vuelta el fin de semana. Vamos a ver y vamos a recorrer juntos entonces con poner play esos paisajes hermosos con linda música. Hay novedades, hay estrenos en relación con esto. Hay muchos estrenos de rock y especialmente presten atención al video de Wos junto con el Indio Solari que está tremendo. Una colaboración increíble. Buenísimo. Negro, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho. Un abrazo, chicos. Buena semana. Será hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ayer le tenemos al Negro Arevalo, Diego, el Diego, el Dani Arevalo con el micro de las Tipas Boulevard y hablando de espectáculos. ¿Le ponemos música? Dale, separamos un ratito. Vendemos.